¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? ¡Buenos días! ¡Buenos días, Lysen! 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 ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? De igual manera, pues, desearles el mejor de los éxitos en este nuevo año lectivo y que finalmente logren cumplir el objetivo final, ¿no? Que es la graduación, el título y, pues, de todos los esfuerzos que ustedes han realizado. Bueno, estudiantes que también estuvieron desde el intensivo, primero, segundo y, finalmente, ya estamos en tercero. ¡Buenos días, Lysen! ...tiempo, como está, muy buenos días, para lograr conseguir nuestro objetivo, ¿no? Así que, mucho ánimo, mucha entrega, muchas ganas y, pues, esforzarnos para lo último que nos queda, ¿no? Entonces, imaginen, ya estamos en tercero y aquí, directamente, el proceso es un poquito más rápido. Así que, a echarle mucho ánimo, a echarle muchas ganas y que muy pronto vamos a conseguir nuestro objetivo, ¿sí? Y, pues, en este caso, ¿no? De igual manera, con compañeros que son nuevos, manifestarles, en este caso, ¿no? Que aquí, la institución siempre ha funcionado como una familia y como una familia siempre nos vamos a ayudar en todo momento, ¿no? En este caso, pues, decirles que, prácticamente, en este año lectivo, siempre vamos a trabajar con nuestra plataforma. Me imagino que el horario que ustedes tienen ya fueron compartidos y, pues, en ese caso, estar al pendiente y, también, sobre todo, revisar nuestra plataforma, ¿no? Entonces, como ustedes saben, ¿no? Si queramos una actividad para tal día, para tal hora, para tal fecha, la revisamos y, obviamente, pues, la plataforma, las actividades, con el pasar del tiempo, se irán habilitando, ¿no? Entonces, en este momento, vamos a hacer un recuento, ¿sí? Para verificar cómo, directamente, nosotros vamos a trabajar nuestra plataforma, ¿no? Entonces, cuando ustedes, directamente, ingresen a la plataforma, especialmente los compañeros que somos nuevos, siempre van a encontrar, directamente, esto por materia, ¿sí? Me imagino que a ustedes les debe salir historia, química, biología, literatura, bueno, algunas materias que ustedes revisan, ¿no? Y, obviamente, les va a salir lo que son estas pestañitas a este lado de acá, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en el caso de historia, ustedes ingresan, por favor, a la plataforma, van a encontrar lo que es la bienvenida, bueno, en este caso, ¿qué nos dice, no? Bienvenidos, alumnos, al curso de historia, destacaremos hechos, sucesos, acontecimientos más relevantes de la historia, de tal manera que las clases nos enfocaremos al aprendizaje concreto, especializado, altamente profesional, de manera que la información sea la más completa posible, brindando así una educación de excelente nivel, y a su vez que los conocimientos adquiridos sean gratificantes y aprovechados, brindándoles una experiencia inolvidable, les deseo el mejor de los éxitos de este año lectivo y que todas sus metas se cumplan, ¿no? Entonces, aquí directamente vamos a encontrar las palabras de bienvenida, aquí encontramos nuestros objetivos, y finalmente, en la partecita de abajo, encontramos lo que son el desarrollo de nuestras unidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera unidad que tenemos es América Precolombina, la segunda unidad, conquista y colonización en América, la tercera unidad, búsqueda de la identidad latinoamericana, cuarto, el neoliberalismo en América Latina, y finalmente, la quinta unidad, Ecuador y los cambios sociales, ¿sí? Esos son los temas de las unidades que nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor, para seguir avanzando? No le dicen. No le dicen. ¿Sí o no? Excelente, muy bien. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestra página principal, ¿no? Vamos acá, justamente en la pestañita que tenemos del lado izquierdo, en la opción de módulos, le vamos a dar clic. ¿Ok? Y aquí nos van a salir características principales de nuestra plataforma, ¿no? Por ejemplo, el inicio que ya lo observamos, el horario de clases que nosotros vamos a encontrar, ¿sí? De todo el curso, es decir, de todo tercero, ¿no? Entonces, mismo, por ejemplo, acá, sí, tenemos lo que es, sí, el periodo, me imagino que el horario también ya fue compartido, para que, obviamente, ustedes lo puedan trabajar, lo puedan revisar, ¿no? Ahora, en la partecita de atrás, sí, vamos directamente a conocer lo que es el primer bimestre, sí, y el segundo bimestre, ¿no? Dentro del primer bimestre, nosotros tenemos las unidades, sí, nosotros vamos a trabajar con cinco unidades, ¿no? Y vamos directamente a la primera unidad. Entonces, le damos clic aquí, en módulos, bueno, en el caso de módulos, ingresamos a la unidad número uno, ¿ok? En la unidad número uno, vamos a encontrar los siguientes temas. Por ejemplo, el primer tema que nosotros vamos a trabajar dentro de este año lectivo, es la civilización de los mayas. Entonces, sí, aquí tenemos, pues, nuestra presentación, ok, para que ustedes la puedan ir revisando, ¿sí? Tanto la información, en este caso, de nuestra guía, de nuestra publicación, de nuestra, en este caso, trabajo didáctico, con la información, en este caso, de nuestra guía académica, vamos a ir tratando los temas semana a semana, ¿no? Entonces, trabajamos un tema por semana, sí, y este sería el primer tema que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Aquí podemos ingresar, podemos revisar el tema, podemos revisar la información, ¿sí? Ok, y al final, siempre vamos a tener lo que es un pequeño video, ¿sí? Los videos, por lo general, no tienen más de 10 minutos. Varían, dependiendo del tema, ¿no? Varían directamente entre 5 hasta, exageradamente, los 10 minutos, ¿sí? De igual manera, lo podemos dar play, y lo podemos revisar en el tiempito en el cual nosotros estemos un poquito libres, ¿no? Bueno, ese sería el primer tema. De la siguiente semana, en este caso, ¿no? El siguiente tema sería, pues, la civilización azteca. Ok, miren, de igual manera, ¿no? Tenemos nuestra presentación, podemos ir revisando el contenido, revisando, revisando la información, ¿sí? Del tema que nosotros vamos a trabajar semana tras semana. Sí, de igual manera, pues, tenemos nuestro pequeño video que lo podemos revisar, ¿no? En el tiempito en el cual nosotros estemos viendo TikTok o redes sociales, Facebook, Instagram, bueno, tenemos un montón, podemos utilizarlo, pues, para revisar este pequeño video, ¿no? De igual manera, dentro de la unidad 1, en las culturas precolombinas, tenemos, pues, una de las más representativas que se dieron, pues, en América del Sur, ¿no? La civilización de los incas, ¿sí? Que de igual manera cuenta con toda su información, ¿no? ¿No? Ok, y finalmente, pues, tenemos nuestro video, ¿sí? Y aquí tenemos una recopilación, ¿sí? De todas las culturas que nosotros hemos revisado, ¿no? Cabe mencionar que las culturas precolombinas, las que más destacan son los mayas, los aztecas y los incas, ¿no? Y, pues, bueno, tiene el término de culturas precolombinas porque son culturas que llegaron o que existieron antes de la llegada de Cristóbal Colón, ¿no? Si le acordamos un poquito, Cristóbal Colón, ¿en qué año descubrió el continente americano? Mil, mil cuatrocientos noventa y dos. Mil, mil cuatrocientos noventa y dos. Oh, ¿qué fecha fue esa? Ahí sí no me acuerdo. ¿Puede repetir la pregunta, Alicia, en Buenos? Claro, excelente, muy bien. ¿Cuándo fue el descubrimiento de América? ¿Qué fecha fue? Mil ochocientos veintidós, ¿qué? Casi, casi, muy bien, casi. El doce de octubre de mil cuatrocientos veinte. Noventa y dos. Noventa y dos. Es que doce de octubre de mil cuatrocientos noventa y dos. Noventa y dos. Muy bien. Entonces, miren, aquí hacemos un poquito de referencia a la época de la conquista, a la llegada de este personaje, ¿no? Pero bueno, eso lo trataremos dentro de la unidad número uno, ¿no? Al final, ustedes van a tener una partecita que les dice siguiente. Aquí le podemos dar clic y directamente nos va a salir la unidad número dos. Es decir, los temas que nosotros vamos a trabajar en esa unidad, ¿no? Ahí en la unidad número dos tenemos conquista y colonización en América. Y que obviamente, pues, vamos a tener también nuestras presentaciones, ¿no? Bueno, esperemos que ya se nos cargue un momentito, por favor, y poder revisarlas. Ok, muy bien, ya se nos está cargando un poquito, ¿no? Ok. El primer tema, conquista y colonización en América. Después tenemos lo que es el arte colonial. Ok. Tenemos el arte colonial. Y también vamos a revisar las siguientes actividades, ¿no? Por ejemplo, vamos también a destacar, ¿sí? Lo que es directamente el estudio de la organización en América colombiana. También vamos a revisar acerca de las sublevaciones, ¿sí? Y los cambios en América. De igual manera, vamos a tener la información, vamos a tener lo que es un pequeño videíto para que nosotros podamos revisar toda la información, ¿no? Sí, y bueno, aquí tenemos, ¿no? Nuestra presentación y que puedan revisar, ¿sí? En el tiempito que tengamos disponible, ¿no? Después, le damos siguiente, avanzamos a la unidad número 3, ¿no? Sí, en la unidad número 3 nosotros podemos encontrar el siguiente tema. La búsqueda de la identidad latinoamericana. Muy bien. Ahora, seguimos bajando, por favor, encontramos el siguiente tema que es el liberalismo. Ok, seguimos bajando. El siguiente tema a tratar es la revolución, ¿sí? Mexicana, ¿no? De igual manera, seguimos avanzando. Tenemos, pues, nuestro tema, bueno, el siguiente tema que es la revolución cubana. Sí, de igual manera, con la información para que ustedes la puedan revisar, ¿no? Y nos vamos directamente al segundo bimestre. Vendría a ser directamente la unidad número 4, ¿no? Y aquí vamos a encontrar, en este caso, los siguientes temas. El neoliberalismo en América Latina. Ok, seguimos bajando. Encontramos la crisis en los 80 en Latinoamérica. Muy bien. Seguimos bajando la globalización. En general. Y aquí tenemos otro tema conocido como la globalización tecnológica. Sí, esos vendrían a ser los temas de la unidad número 4. Y finalmente, la unidad número 5. ¿Qué tenemos los siguientes temas? Ecuador y su megadiversidad. Muy bien. Seguimos bajando la dolarización en el ecuador. Sí, muy bien. Y finalmente, el último tema que nosotros trabajaríamos sería, pues, la geopolítica. ¿Ok? Son los temas que nosotros vamos a trabajar en este año lectivo dentro de nuestras 5 unidades, ¿no? ¿No? ¿Ok? Bien. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? Por favor. No le dicen. Excelente. Muy bien. Ahora, una vez que nosotros realizamos los módulos, obviamente, vamos a encontrar la información un poquito más resumida para que ustedes lo puedan observar. Cuando nosotros nos vayamos a la siguiente pestaña, en donde nos dice nuestra guía de aprendizaje. ¿Sí? En nuestra guía de aprendizaje nosotros vamos a encontrar la información un poquito más detallada, por decirlo así. Y van a encontrar también lo que son actividades. Entonces, en este caso, nosotros vamos a poder encontrar lo que son, por ejemplo, páginas en donde contamos con la información más detallada, que en los módulos, que en las presentaciones. Pero, a diferencia, en este caso, nosotros vamos a encontrar lo que son, en este caso, actividades. Ya, vamos a encontrar lo que son actividades. Ya, muy bien. Se nos ve un poquito chiquito, pero, bueno, cuando tengamos, estemos en clases, ya directamente las vamos a revisar de mejor manera. Parece que ya se nos abrió. Bueno, aquí, dentro de la guía académica, vamos a tener información, vamos a tener actividades para que ustedes, en este caso, las puedan trabajar. Sí, bueno, esperemos un segundito que se nos descargue para poder revisarlas. Ya, muy bien. Excelente. Listo, muy bien. Ahora, esperemos, bueno, en este momentito que se nos pueda abrir y poder revisarlo de la mejor manera. Ok, bueno, se nos está cargando un momentito y ya lo vamos a revisar, ¿no? Prácticamente son los mismos temas que tenemos en nuestras unidades, pero, en este caso, varían por la información, ¿sí? Y por las actividades, ¿no? Entonces, por darle a su ejemplo, nosotros teníamos, ¿no? El primer tema, la América Precolombina. Aquí tenemos de igual manera información, ¿sí? Detallada. Y al final tenemos una actividad. ¿Sí? Entonces, en este caso, por cada tema que tengamos en nuestra guía académica, siempre van a tener una actividad para desarrollar. ¿Sí? Muy bien. Ahora, directamente, ¿no? Cuando estemos en nuestra plataforma, aquí nos va a salir otra opción que nos dice lo que son clases grabadas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahorita no les va a salir ninguna clase porque esta es la primera clase que nosotros vamos a tener. En tal caso, si por A o B motivos, situaciones, no nos podamos conectar, no nos podamos entrar a clases del día que nos corresponde, aquí siempre van a tener lo que son las clases grabadas. No solamente de mi materia, sino de todas las materias ustedes, en este caso, van a poder encontrarlas, ¿no? Entonces, digamos, por el tema laboral, no pueden entrar hasta el día, pero ingreso a las clases grabadas y aquí directamente vamos a encontrar la clase que tuvimos ese día. Sí, lo pueden revisar desde cualquier dispositivo, lo pueden revisar a cualquier hora del día, sí, está habilitada para que ustedes lo puedan revisar, ¿no? Tanto de historia, de matemática, de todas las materias que ustedes reciben. Y finalmente, acá tenemos lo que son tareas. Sí, en el caso de ustedes, la plataforma con el pasar del tiempo les irá habilitando lo que son las tareas que ustedes van a trabajarlas. Sí, entonces, por ejemplo, digamos, en el caso de la primera tarea que ustedes van a realizar, sería el cuestionario entre maya y azteca. Como el cuestionario tiene este nombre, ¿eso qué quiere decir? Que con la información de los mayas y de las aztecas voy a llenar esta actividad. Entonces, sí, aquí el segundo cuestionario me dice conquista, colonización de América y arte colonial. Eso quiere decir, con la información tanto de los módulos como de la guía académica, la voy a utilizar para llenar estos temas, estas actividades, ¿sí? Toda la información que ustedes necesitan para completar los cuestionarios siempre están basados directamente de los módulos y de la guía académica y de lo que trabajemos en clase. O sea, es decir, que no van a encontrar preguntas que no tienen información o no van a encontrar preguntas que no se han trabajado. Entonces, todas van a estar aquí, ¿sí? Y obviamente, a medida que pase el tiempo, en este caso, todos estos cuestionarios se irán habilitando, ¿sí? De igual manera, pues, vamos a encontrar lo que es el examen quimestral, pero bueno, eso ya sería el final. Y la actividad de educación física, ¿no? Bueno, especialmente los compañeros que somos nuevos, nosotros tenemos lo que se conoce como la mañana deportiva, ¿sí? Y por lo general, lo hacemos una vez cada seis meses, en donde, pues, salimos a compartir, salimos a hacer deporte entre los compañeros, entre todos los niveles, ¿no? Y, pues, ahí van a tener que realizar una pequeña actividad. Pero bueno, eso, con el pasar del tiempo, más adelante, ya les indicaré, pues, cómo ustedes van a realizar dentro de esa materia, ¿no? Hablando de educación física. Y lo que vamos a encontrar, al final, también son los anuncios, ¿ok? Siempre estará al pendiente a los anuncios, ¿por qué? Porque prácticamente, aquí van a estar lo que son comunicados, tanto de las autoridades, tanto de los docentes, por cualquier tema, por cualquier situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, yo el día de mañana no voy a poder asistir por temas familiares, que sé yo, y obviamente, pues, vamos a trabajar una actividad. Es decir, siempre nosotros vamos a estar comunicados, en este caso, por el tema de los anuncios, ¿no? Y, finalmente, nosotros tenemos lo que es nuestra bandeja de entrada, ¿sí? Aquí directamente nosotros también podemos comunicarnos con los docentes, ¿sí? Podemos enviar actividades, podemos directamente estar al pendiente de toda situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Nosotros vamos a tener todo dentro de nuestra plataforma. Por favor, cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes la tengan, por favor, por la bandeja de entrada, van a escribir el nombre del docente, ¿sí? Cuál es la inquietud y se lo van a enviar, ¿no? Es algo similar a lo que tenemos nosotros en WhatsApp. Entonces, por ejemplo, acá, necesitamos mandar un mensaje, colocamos redactar un mensaje, buscamos aquí el nombre de la persona o del docente, en este caso, y colocamos enviar y listo, ¿sí? Para cualquier duda, para cualquier inquietud. Sí, y finalmente tenemos nuestras cestañas acá, ¿no? A medida que pase el tiempo, a medida que sigamos trabajando, en las semanas, las dudas de igual manera irán apareciendo, ¿sí? Así que, con toda la confianza del mundo, con toda la tranquilidad, ¿sí? Nos pueden escribir, nos pueden llamar, nos pueden directamente comunicar la duda que ustedes pueden tener. Y, obviamente, con toda la confianza del mundo, nosotros, en este caso, vamos a ayudarles en todo momento, ¿sí? Con cualquier duda, cualquier inquietud, con toda la confianza del mundo, me avisan, por favor, y notificarles también que yo voy a ser el tutor de tercero, ¿sí? Es decir, que yo voy a estar con ustedes en todo momento, y yo... Tratemos siempre de cumplir todas las actividades, tratemos siempre de ingresar a la hora que nos corresponde, estar pendientes en las actividades, y no quedarnos con la duda, ¿no? Si tenemos alguna duda de tal materia, de tal tema, ¿sí? Comunicarse directamente con el docente, o a su vez, en los grupos que ustedes, me imagino, ya deben tener, o que, en este caso, coordinación académica, ya les debe estar agregando. ¿Sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor? No, por favor. No, estamos bien. No, nada, dicen. Excelente, muy bien, especialmente los compañeros que somos nuevos, ¿no? Entonces, dicho esto, por favor, sí, quiero que revisen la plataforma, revisen los temas, no les voy a mandar ninguna actividad el día de hoy, solamente quiero que revisen nuestra guía académica revisen los videos, los temas que vamos a trabajar y sigan conociendo un poquito más acerca de nuestra plataforma, especialmente los compañeros que somos nuevos, ok de mi parte chicos, un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, comenzamos la siguiente semana Dios me los bendiga siempre gracias 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 gracias